La sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación anunció boicot a la evaluación educativa en Oaxaca, prevista por la Secretaría de Educación Pública para este mes de noviembre. De manera concreta, boicoteando, cerrando las sedes que dentro del territorio estatal pudiera el gobierno del estado estar implementando esta evaluación punitiva. La Comisión Política Magisterial anunció que al mismo tiempo darán cumplimiento al calendario de evaluaciones cualitativas en la entidad. El día 14 y 15 también de este mes iniciamos todo un calendario de evaluación cualitativa desde las comunidades, desde las escuelas y desde las zonas escolares a través de la Secretaría de Asuntos Profesionales. Así se pronunciaron en contra de la evaluación a profesores. Dijimos que estábamos en contra, no solamente de la iniciativa. Con imágenes de José Antonio Reyes, información de MBM Televisión.